La ruta la iniciamos en el parking El Tranco, en la parte alta de Manzanares el Real. Y el objetivo es llegar hasta la charca verde. La ruta a la charca verde, desde el parking del Tranco, es una de las entradas tradicionales al entorno de la Pedriza. Por la garganta de la Camorza nos adentramos en la Pedriza, siguiendo el curso del río Manzanares. Este tramo es estrecho y sin mucho arbolado. Con el río a nuestra izquierda caminaremos entre cascadas y saltos de agua, junto al cauce del río. La Pedriza es un gran batolito, formación granítica de gran tamaño, que está formado por cumbres rocosas, praderas, canchales y barrancos, recorridos por numerosos cursos de agua. ¡Gracias! 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 En cuanto a la vegetación de esta zona, se combinan características del bosque mediterráneo y el paisaje de alta montaña, ya que no podemos olvidar que estamos por encima de los mil metros de altura. Pinares salpicados de acebo, avellanos, alisos, arces, cinas, rebollo y tejos. La fauna característica de esta zona se compone de águilas reales, buitres leonados, cigüeñas, cabras montesas, zorros y corzos. También hay una cantidad de reptiles y anfibios, a causa de la combinación de pedregales y arroyos. ¡Gracias! 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 Llegamos a la zona de Canto Cochino, donde el valle se amplía y aparecen ante nosotros las crestas erizadas de pinachos de las milaneras y las cumbres y riscos llamados las torres. Y a nuestra izquierda, la sierra de Guadarrama. Continuamos entre abedules, sauces, chopos, frenos y pinos, acompañados por el ruido y la belleza de las aguas del río Manzanares. Música 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 Seguimos la senda, rodeada de pequeños saltos de agua y cascadas que forma el río Manzanares, al llegar a la charca verde. Música 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 La charca verde es una poza natural que debe su nombre a la combinación de la pigmentación de las rocas del fondo y los reflejos sobre el agua, que le confieren un tono esmeralda. Está rodeada de un paisaje rocoso y agreste y es realmente un lugar espectacular. Música 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 Después de disfrutar del entorno de la charca verde y de reponer fuerzas, nos disponemos a desandar el camino hasta el último puente, cruzarlo y regresar al punto de partida, esta vez por la margen derecha del río Manzanares. Música 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 Mira que te has quedado descolgada. Música Música Jemidio Toda esta zona está incluida en el parque regional de la cuenca alta del Manzanares y fue declarado reserva de la biosfera por la UNESCO en 1992. Música Música tiene cierta importancia histórica ya que ha sido escenario de varias batallas en los últimos mil años y en el siglo 19 era lugar de bandoleros atraídos por la facilidad de esconderse en las múltiples grutas que hay entre sus rocas es un indicador de ah 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 ¡Gracias! Bueno, bueno, no me digas una cosa, de hecho, ¿tú? Hombre, salieron así. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Ay, madre mía! ¡Qué lancha! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Porque la señora madre! ¡Cumpleaños feliz! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Porque es un chico del este! ¡Porque es un chico del este! ¡Porque es un chico del este! ¡Y tiempo y sociedad! ¡Venga, vas a soplar o no quiere pasar! ¡Venga, que soplo! ¡Venga, que sopla! ¡Y a ver si lo! ¡Venga, ¡Venga! ¡Venga, que sopla! ¡Venga, que sopla! Gracias por ver el video